Décima carrera del programa en Goldstream Park. Una carrera bastante interesante que se presenta en mil seiscientos metros en grama. Así que vamos a ver qué sucede en esta décima carrera en Goldstream Park. Recuerden que el gran aspirante por el público apostador es la número tres Golden Decision. Con Edgar Salles la gran aspirante a la victoria. Todo listo. Entraron los participantes. Entrando el número nueve Gran Malbert con Emisael Jaramillo. Una vez que ya está dentro del aparato el juez espera el mejor momento. Partida. Allá vienen los competidores a cubrir los mil seiscientos metros de la última de Goldstream Park. La salida es pareja. Ya el número cuatro Super Jaguar se viene al primer lugar. Toma dos, tres cuerpos claro. En el segundo se ubica el nueve Gran Malbert con Emisael Jaramillo Sánchez. Al tercero viene bien colocado el número diez. Posteriormente vemos a la par de este el dos, el uno, el tres, el cinco y el ocho que queda en el último lugar. El número cuatro Super Jaguar con Fuentes. Marcha al frente indicando el camino. En el segundo Gran Malbert con Emisael Jaramillo. Lo controla muy de cerca. Tan solo medio cuerpo. En el tercero continúa el número seis. El ejemplar Farley. En el cuarto el número dos. Es Mal Hopper. Y el favorito con Edgar Salla continúa entre los últimos lugares. Así vienen a pasar los primeros cuatrocientos metros del recorrido y lo hacen en veintitrés segundos y dos quintos con Super Jaguar adelante. Aunque Jaramillo sigue controlando de cerca. Tan solo a medio cuerpo. Los ochocientos son en cuarenta y siete segundos. Y Super Jaguar adelante. Aunque ya el supercampeón de Venezuela mueve a su cabalgadura y viene en busca del puntero cuando ya están ingresando en territorios de la recta final de Gustrin Par. Domina Super Jaguar. Por fuera Gran Malbert. Gran Malbert por fuera. Jane Pareji pasa y se viene al primer lugar. Ahora se presenta el dos. Es Mal Hopper por fuera contra Super Jaguar que se defiende. Es Mal Hopper a medio cuerpo. Super Jaguar se defiende. Es Mal Hopper emparejó. Pasó. Ganó. Es Mal Hopper. Segundo en pasada final Golden Decision. Con Edgar Zaya que pescó el segundo en pasada final. Tercero Gran Malbert. Con Emisael Jaramillo. Gran carrera señoras y señores para Small Hopper. Con Edwin González les decíamos en la transmisión en la mañana que el jinete clave para la tarde de hoy 19 era Edwin González y asimismo se adjudica la última carrera con Small Hopper con un extraordinario dividendo. Small HopperOOOO desperto. Con Edwin González los miracles. neck passionate. Con Edwin oh